Bueno amigos, como vieron en el video, como llegué y ya gracias a Dios ya estoy en casa. Ayer me tocó visitar la clínica del Sagrado Corazón de Anaheim de emergencia, ya que se me estaba haciendo muy difícil hasta poder caminar. Los dolores de mi cuerpo eran muy grandes, más en el área de la espalda, en el pecho, ya tosía y me dolía todo el estómago, el esófago. Y agradecerles de verdad a todos los que trabajan en la clínica del Sagrado Corazón, las enfermeras, la doctora, muchas, muchas gracias. Ya hoy me siento mejor y bueno, seguiré tomando los medicamentos para salir de esta. Pero muchas gracias, de verdad de corazón, gracias doctora y gracias a todos los que trabajan ahí en la clínica del Sagrado Corazón, gracias. ¿Qué onda chicas? Lo bueno que hoy amanecí un poco mejor, todavía traigo como que mucha tos y flemas. Lo malo es que la bebé se amaneció con calentura. Pobrecita, ya anda un poco mejor, le edita el enol y motrin, así de una, y se le calmó la, se le bajó un poquito la calentura. Y luego trae tos y me dice que le duele aquí. Lo bueno que la bebé me dice dónde le duele, si es la pancita, si es el oído, y me dijo que le dolía la garganta. Y bueno, la bebé ya tiene rato chicas con moquitos, pero yo ya sabía que se iba a enfermar porque duerme conmigo y traigo una tos horrible. Pero lo bueno que ya no me duele nada, ya no me haces la tos porque también dale y se enfermaron. Vean, estas son las cajitas rositas que van a estar recibiendo, chicas, de la colección Josefina. Y les cuento que aquí tengo cuatro cajitas, una mía porque el día del evento perdí mi bolsita con toda mi colección. Así que aquí tengo una nueva porque, acuérdense que tengo una para usar y una de colección. Aquí tengo una para mi mamá, para mi abuela, que me han estado ayudando demasiado. Y aquí tengo una extra. Déjenme saber si quieren giveaway. Si hacemos, no sé, una dinámica. Ustedes me dejan saber, pero vean. Vean qué bonito todo. Así es como reciben ustedes su orden, chicas. Así mérito, con foto, con el sticker, con el tissue. Vean, vean esto. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Les estoy tratando de hacer historias y me ahogo con la tos. Oigan, para aprovechar que voy a abrir todo, les voy a compartir ahorita también los links de cada producto individual. Por si quieren entrar a ver, a comprar cierto producto. Así que vamos a aprovechar que voy a estar abriendo todo para ponerlo en mi bolsita. Y les comparto aquí para que entren directo a cada producto, ¿sale? A los labiales, a las brochas, al kit y a la colección completa. Ok, primero empezamos con la colección completa, que la van a recibir así como se las enseñé, chicas. Todo está aquí adentro, está la bolsa, tenemos el face kit, las brochas, el set de brochas y los labiales. Los Fort Diquid Lipsticks y estos... ¿Cómo le digo yo? Traditional Lipsticks. Bullet Lipsticks. Pero acá va a estar todo. Aquí se las dejo para que entren directo a la colección PR, que es el PR Experience, que viene siendo la colección completa. Todo acá. Que viene siendo... Acá está. Ok, primero la bolsita, que solamente va a estar disponible en la colección completa, que viene siendo el PR que les acabo de compartir. Y también les voy a compartir todos los links para que entren a ordenar en Estados Unidos, chicas. Para México, igual entran a sarapepop.com y ahí buscan la opción para que los mande a la página de México. O también si entran a josefinamexico.com, entran directo también a la página de Josefina y ahí pueden ordenar desde México. Sale, chicas, pero aquí les voy a compartir todos los links si están comprando directo de Estados Unidos. Bueno, ya está la bolsita lista. Ahora vamos a ir con el primer producto. Aquí individual se los voy a dejar para que entren directo, chicas, a el face kit, a la paleta esta. Súper bonita, vean. Nuevecita. Oh my God, vean qué hermosa. Wow, vean esto. Vean, les estoy haciendo este video con la cámara de mi celular y no con la de Instagram para que aprecien y vean bien todos los tonos. Vean qué hermosa está esta full face palette. Vean eso, chicas. Igual los cafecitos, vean los verdes, los azules. También pueden combinar estos en los ojos. Bronceador, rubor, iluminador. Trae también el protector para el espejito. XO, XO y trae el besito. Vean, esto es sarapepop, chicas. Vean, vean, vean. Es hermosa. Este es el set de brochas que viene en esta cajita. La voy a abrir aquí para que vean. Vean, eso es como viene. En esta bolsita. Estoy usando también la cámara de mi teléfono para que agarre mejor calidad. Vean. Vienen así las brochas y ahorita las voy a abrir todas para enseñárselas. Pero vean qué bonito es el set. Vean, este es un set de seis brochas. Por un lado está la KO. Por el otro está Josefina. Voy a acercarlo a ver si se enfoca. Ahí está, vean. Son estas tres grandes. Puede ser para el polvo, para el rubor, bronceador, iluminador. Y tenemos estas tres chicas para difuminar. Vean. Qué bonitas están. Es un set clásico que no puede faltar. Bueno, disculpen mis uñas, pero vean, aquí tenemos miel y granada. Que son estos labiales mate. Es una fórmula mate cremosa. Vean la cajita. Ay, no se enfoca. Espera, es que es la cámara de mi teléfono. Labial mate. Esta es la cajita. Y ahorita les voy a hacer el swatch. Para que vean la fórmula cremosita, muy bonita y muy a gusto. Van a traer estos labiales súper cómodos, chicas. A ver que se enfoque. Ahí está, vean. Qué bonitos colores. Qué bonitos tonos. Vean, acá está miel y granada. Vean qué bonitos tonos. Vean enferma, sin filtro, sin maquillaje. Para que vean el tono y la fórmula, que es muy cremosita y pigmentada. Bueno, dice Dalet que quiere usar mi teléfono. Ahorita se lo voy a prestar. Les quiero enseñar. Estos son los cuatro liquid lipsticks. Que viene siendo Adelita, Amorcito, Frambuesa y Bugambilia. Déjenme saber si me los quieren ver puestos. Si quieren ver los swatches. Pero igual aquí les dejo para que entren directo a los liquid lipsticks. Y ustedes escojan sus favoritos. Ahí van a ver todos los colores. Vean. Muy bien. Gracias por ver el video